...el gol de Bolivia también en ese final, pero queda... Volvemos al Nacional, vamos a escuchar las palabras del técnico de la tradición, Sergio Marcalía. Benavente me pidió el cambio. Creo que en términos generales jugamos buen fútbol, que hicimos, me parece que méritos para, por lo menos, meterla una o dos veces más que ellos. Erramos en situaciones muy propicias, y eso determina que nos despidamos sin una victoria. Pero me parece que con mucha dignidad, a pesar de estar eliminados, estoy muy conforme con el esfuerzo, con la actitud de los chicos, tratando de superar todos los inconvenientes. Y bueno, sí, con mucha pena, por supuesto, con mucha tristeza, yo en lo personal. Agradecerles a ustedes la presencia permanente, el permanente interés que han tenido. Y bueno, desearles mucha suerte en el futuro. Y que Dios los bendiga a todos. Esa es mi despedida. Pregunta. Sergio, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Qué le deja su trabajo en Perú de su llegada, por más que se intentó, trabajó por luchar para llegar a Brasil 2014, y no se pudo? ¿Qué cree que le faltó esta selección para llegar a Brasil? Me queda la tristeza de no haber logrado el objetivo, la tranquilidad de haber hecho lo posible, de que trabajé todo lo que quise trabajar, y creo que hicimos muchas cosas, no voy a calificarlas, sé que ustedes son muy buenos calificadores, pero hemos trabajado mucho, la tristeza de no haber clasificado, y nada más, o sea, ¿qué más puedo decir? Otra pregunta, por favor. Profesor, buenas noches. Miguel Ángel Suero, Diario El Bocón. Bueno, en ese balance final que usted está realizando, y en todo caso, al margen de la no clasificación, ¿qué cosa más le quedó pendiente por hacer, profesor? A ver, hace dos años presentamos un proyecto en el que le proponíamos al fútbol peruano y al deporte peruano en general, cambiar estructuras, mejorar la competencia y la formación de juveniles, modificar la forma de disputa en los campeonatos para hacerlos más competitivos y de más ritmo, y además proponíamos a nivel nacional la creación de mil cargos de profesor de educación física para estimular a los jóvenes a hacer la carrera y estimular a las universidades a abrir cursos para suplir el enorme déficit que tiene Perú en materia de educación física. El fútbol me dio una respuesta, por otro lado tuvimos otra respuesta, la respuesta ha sido negativa y eso es lo que me quedó sin hacer, eso es lo único que me quedó sin hacer, deportivamente hice todo lo posible y no alcanzó y asumimos responsablemente los resultados. Doctor Margarián, Carlos Peralta de Enlace Deportivo, muy buenas noches para usted. Usted dijo previo al partido con Uruguay, Perú tiene que mejorar su relación de cara al gol. ¿Qué? Usted dijo de cara al partido con Uruguay, hace tres fechas, que Perú tenía que mejorar su relación de cara al gol y hoy de nuevo la blanquirroja erró muchas ocasiones de gol. Usted ya se va, lo sabemos todos, pero ¿qué recomendación se puede dar? Porque eso ya parece un mal endémico, no es la primera vez que Perú se queda afuera por esas situaciones. Antes nos pasó por diferencia de goles. ¿Qué haces, profesor? Porque parece ya, como dice alguno, usted no está ahí para apretar. Formar, 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 formar más y mejor, formar más y mejor. No hay otra manera. Formar para que físicamente estemos mejor, formar para que técnicamente estemos mejor, formar para que seamos mejores profesionales, formar para tener conceptos algunos diferentes de los que nos hacen daño y no nos acercan a buenos resultados, formar. Todo es formación, todo es educación. Profesor, Margarita, buenas noches. Jorge Alvite, de Panamericana Televisión. La pregunta exacta, profesor, ¿no hay de ninguna manera que usted se quede en el Perú? No voy a contestar porque estoy cansado de contestar eso. Ustedes saben cuál es mi respuesta. ¿Otra? ¿Otra pregunta, por favor? A ver. Hola, Sergio, ¿qué tal? Jaime Pulgar Vial. Una consulta, Benavente juega diferente, creo que es absurdo decirlo, es inútil decirlo. Es un tipo que se muestra, que empieza a buscar espacios vacíos, que va por todos lados sin pelota, que corre sin pelota. Eso que hace Benavente y que a veces no vemos en otros jugadores en el Perú, además del talento, ¿es por un trabajo físico diferente, por una formación diferente que él tiene en España? ¿Por qué un jugador puede jugar sin pelota? Es un jugador formado en otro lugar. Sin duda, pero es decir, él tiene un estado físico porque tú dices que el peruano llega ya con problemas de estado físico porque no lo hacen desde niño, ¿de acuerdo? Yo lo que he dicho es que debemos formar mejor en lo físico, en lo conceptual, en lo profesional, nada más. Eso dije. ¿Y el estado físico, Benavente, tiene algo que ver con que juegue sin pelota, con que se mueva más? Está formado diferente. Está formado diferente. ¿Otra pregunta, por favor? Profesor Marcarián, buenas noches, Fede y Lazo de Ovación. ¿Qué autocrítica sería, profesor Marcarián, algo que le quede, señor Marcarián, autocrítica que se hace el trabajo que ha tenido usted en Perú? No lo voy a hacer público. Ya he dicho y he reconocido algún error y ya ahora se termina. Les agradezco la presencia. Esta es la única oportunidad que tengo contacto con ustedes. Les deseo lo mejor. Y les pido, por favor, que me dejen en paz por un tiempo. Gracias. Ok, gracias. Muchas gracias.